Bueno, Pedro Rojas, ¿qué puede decir de esta reunión que está llevando adelante la CGT? Bueno, un poco hemos convocado y trabajado en común con la CGT en el análisis del informe de empleo y desempleo que emitió el INDEC la semana pasada y que nos mueve a preocupación, pero también a profundizar las causas de la situación de Mar del Plata. Por un lado estamos haciendo un diagnóstico con toda su comisión directiva, con los referentes sindicales, referido a la situación de empleo de cada una de las actividades económicas. Y por otro lado también hemos realizado acciones con el Gobierno Nacional, con los responsables nuevos en Economía y en el INDEC, para realizar una reunión con ellos para analizar la muestra que han tomado y también manifestarles nuestra preocupación referido a la variación que tiene el índice de trimestre a trimestre. Nos sorprende, lo cual no debe dejar de preocuparnos, nos sorprende que el año pasado, después de haber atravesado 120 días de un puerto parado en la peor crisis del sector durante las últimas dos décadas, el índice de desempleo a la salida de julio fue del 8,3% y hoy por hoy con un puerto operando normalmente, estamos en un 11%. Por eso queremos analizar las causas, no queremos cegarnos los ojos, pero sí queremos profundizar en este análisis y para ello vamos a trabajar en conjunto con diversos sectores. Hoy nos hemos juntado con la CGT, con toda su conducción máxima, vamos a juntarnos también con las cámaras empresariales y también con el INDEC para trabajar en conjunto acciones en común que permitan mejorar con políticas activas generadas desde el Ministerio de Trabajo la situación del empleo Mar del Plata. Gracias. 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 Gracias.